reportando para brusa channel aldo mata y aquí estoy con la linda gente desde mf medical center doctor norberto leites cuéntame cuánto hace que están por acá con nosotros bueno llevamos 15 años en el mercado del área de orlando ahora estamos abriendo en san clavo aquí cerquita y pronto vamos a estar en quisimis tenemos diferentes servicios de la visita regular acupuntura ultrasonido laboratorio de todo un poco estamos siete días laborable abierto y tenemos todo tipo de servicios o sea que tienen medicina natural también medicina natural es correcto en medicina natural que tiene acupuntura tenemos acupuntura acupuntura porque tenemos acupuntura por lo que queremos minimizar la cantidad de medicamentos que tienen pacientes creemos mucho en la acupuntura trabaja muy bien con lo que es dolores inflamación te lo digo por experiencia propia definitivamente también tenemos especialistas como médicos del dolor tenemos entre los gastros y tenemos cardiólogos en nuestras clínicas laboratorio también laboratorio farmacia ultrasonido una sala de emergencia de todo un poco en whatsapp oye si yo escuché bien cuántos días a la semana abren ustedes siete días a la semana se escucharon siete días a la semana no es de lunes a viernes libre sábado y domingo prohibido enfermarse sábado o domingo aquí con dnf no hay ese tipo de situación también tenemos transportación para nuestros pacientes para muchos de ellos que no tienen bueno pues ya lo saben amigos y para todo lo que sea fiestecita darle música a eso siempre jóvenes estamos a la orden tenemos ya la experiencia de haber trabajado en puerto rico con ellos y también aquí en la florida muy bien de hecho no les celebramos los cumpleaños nuestros pacientes en un hotel con música comida una fiesta en grande lo hemos estado haciendo por los últimos cinco años y esto es una bendición para todos nuestros pacientes bueno pues ya lo saben amigos así que bueno vamos a hacer algo aquí con la gente linda de dnf médica le estamos listos yo soy boricua seguimos y como es que dice los boricua bueno pues seguimos en este encendido navideño directamente desde old town aldo mata reportando para brusa channel estamos listos en este encendido navideño